El resultado de la perseverancia y la constancia y el cambiar la forma de pensar porque cada vez tenemos la mentalidad ganadora, triunfadora nos lleva a conquistar éxitos, resultados Estamos aquí en Saxayuamán a ver nuestros líderes ¡Todos una bulla! ¡Eso! ¡El discurso! ¡Saxayuamán! ¡Busco de nuevo! ¡El rey! ¡Saxayuamán! ¡Porque somos el corazón! ¡Corazón! 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 ¡Un corazón! ¿Dónde estamos? ¡A la salvación! ¿Cómo la estamos pasando? ¡Exceler! Posteriormente vamos a ir a la parte superior con fotografías Ya como les mencionaba anteriormente con los que han estado conmigo de repente, ¿no? ¡Busco! 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 Gracias por ver el video